Algo hace especial a esta exposición. Todas las fotos están hechas con un teléfono móvil. Jordi es el autor de algunas, pese a las limitaciones de este tipo de cámaras. Él ha encontrado ventajas en ellas. Juntar en un solo aparato, pequeño y fácilmente transportable, una cámara de fotos, unas herramientas de retoque que puedes utilizar o no y que son de muchos ámbitos, desde muy simples a muy complicadas, y la posibilidad de compartir estas imágenes directamente. Además, la red social con más éxito en fotografías como Instagram nos permite editar las imágenes con distintos filtros. Hoy en día ya hay 13 millones de usuarios en esta aplicación. Eso significa un gran poder de comunicación con mucha gente. Ahora la fotografía se democratiza y plantea nuevos retos a los profesionales. Queremos ver las cosas mientras están pasando. Eso provoca que los fotógrafos profesionales no puedan llegar con tal rapidez y hay que generar un nuevo discurso y la fotografía profesional se tiene que adaptar a explicar las cosas de otra forma. Joan Costa se especializó en fotografía de ciencia, un campo vetado a los aficionados. Requiere de unos conocimientos técnicos muy especializados, también que requiere una formación distinta a la que pueda tener el fotógrafo aficionado, el fotógrafo de calle. Joan fotografió seres microscópicos marinos en su expedición al Ártico y un teléfono móvil no podría tomar estas imágenes. Pero tiene otras ventajas. Permite desarrollar la creatividad de los usuarios, compartirla con otros y algunas fotos colgadas en Instagram llegan a tener miles de seguidores.